Continuando con nuestro orden del día aprobado, pedimos ahora a nuestra comisión de cortesía por favor informe al ciudadano Emilio Rabasa Gamboa, nombrado como cónsul general en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América, que iniciará su comparecencia. Gracias. Gracias. molto y NA. ¿Quién por qué se proponga estas comisiones unidas? Y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las senadoras y los senadores? Sí, protesto. Muchas gracias. Se deja constancia de lo anterior. ¿Puede usted tomar asiento? Muchas gracias compañeras y compañeros. Ahora solicito a la senadora Marcela Guerra por favor proceda a dar lectura al currículum de nuestro compareciente. Emilio Rabasa Gamboa nació en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas el 12 de mayo de 1939. Su formación académica es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Filosofía y Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Su desarrollo profesional se ha desempeñado él como embajador permanente de México ante la OEA en Washington del 2013 al 16. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido miembro activo de la Red de los Juicios Orales y Debido Proceso Legal, esto del 5 al 2013. Profesor de Autoridad de la Constitución y Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho del UNAM del 2010 al 2013. Profesor e investigador de tiempo completo del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México del año 2000 al año 2009. También coordinador para el Diálogo en Chiapas de la Secretaría de Gobernación de 1998 al 2000. Y un ejercicio profesional en un bufet propio del año 1994 a 1998. Ha sido asesor del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, subsecretario de Protección Civil, Prevención y Redaptación Social, secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, secretario del Comité Permanente Interamericano del Seguro Social, director general del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, jefe de Asuntos Internacionales y subsecretario de Protección Civil, Prevención y Redaptación Social de la Secretaría de Gobernación del 88 al 90. Cuenta con diversas publicaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como en distintos periódicos nacionales. Este es el bienvenido, señor embajador. Muchas gracias, senadora. Ciudadano Emilio Rabasa tiene ahora usted el uso de la palabra para exponer su plan de trabajo. Hasta por 15 minutos, por favor. Muchas gracias, señora senadora. Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Señoras senadoras, señores senadores, integrantes de estas comisiones. Hace aproximadamente tres años fui distinguido por esta soberanía con la ratificación como embajador permanente ante la OEA. De mi trabajo en este periodo, si me lo permiten, daré cuenta con un informe que he preparado para ustedes y que entregaré al final para no interferir con el motivo de esta sesión convocada para mi ratificación en términos de la fracción 2 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como cónsul general en Nueva Inglaterra con sede en Boston. ¿Cuáles son, señoras senadoras, señores senadores, las características generales de este consulado que deben ser la premisa fundamental para elaborar un plan de trabajo a la medida? En primer lugar, es un consulado cuya circunscripción se extiende a cinco estados de la Unión Americana, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Maine y Vermont, y que abarca 59 condados. Es un consulado cargado de historia. Desde el siglo XVII, cuando en 1620 llegaron los primeros europeos, ojo, migrantes, es una región que se integró con migrantes, sobre todo procedentes de Europa. En 1630 se funda Boston, en 1630 también el Boston Latin School y en 1636 la Universidad de Harvard. Un consulado que en donde en el siglo XVIII se promovió la separación del Reino Unido con dos eventos de gran trascendencia, la masacre de Boston y la rebelión del T. Fue, por lo tanto, en buen sentido, cuna de la independencia respecto de la Gran Bretaña. Después de la guerra de secesión en el siglo XIX, tuvo un auge importante la industria textil en Massachusetts, gracias a la obra barata de inmigrantes irlandeses. Y ya en el siglo XX, cobró auge una industria de punta en biotecnología, computación, medicina, finanzas, primeros lugares de innovación tecnológica y científica, constituyendo un Silicon Valley del Este, equiparado al Silicon Valley del Oeste en San Francisco. Es actualmente una capital del conocimiento, con más de 40 centros universitarios, Harvard, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Boston College, Universidad de Boston, Toffs, Fletcher y Liberal Arts College, como algunos de los más destacados. ¿Cuál es la composición demográfica de esta región? Su población total es de 11 millones de personas. Massachusetts tiene 6 millones 650 mil, Maine, 1 millón 328, New Hampshire, 1 millón 321, Rhode Island, 1 millón 53 mil y Vermont, 626 mil. De estos, la población hispana es de 1 millón 331 mil personas, que representan el 20% de ese total. Solo Massachusetts concentra 680 mil hispanos, casi el 50% de la población hispana. De origen mexicano, hay 69 mil 700 personas, que representan el 1.04% del total y 5.23% de la población hispana. En Massachusetts habitan 40 mil, en Rhode Island 10 mil 500, en New Hampshire 10 mil 400, en Maine 5 mil 800 y en Vermont 3 mil. Se trata de una población de composición variada y dispersa, desde granjeros en lecherías en Vermont, hasta doctorados en Massachusetts y en los centros de investigación y de innovación científica y tecnológica. Mi función se dará en un contexto político actual caracterizado por el desarrollo de campañas electorales para los comicios el 8 de noviembre, en donde no solamente se definirá la elección presidencial, sino también las gubernaturas de Vermont y New Hampshire, así como la renovación de los congresos locales. De tal suerte que el consulado deberá seguir de cerca los desarrollos políticos para identificar y medir oportunamente el impacto del discurso anti-inmigrante en individuos y en comunidades. Con estas características que a grandes rasgos he presentado, señoras y señores senadoras y senadores, el traje a la medida que propongo está integrado en cuatro ejes. El primero de ellos es la protección individual a con nacionales y a comunidades. En cada eje señalaré el objetivo y las estrategias para conseguirlo. Aquí las estrategias serán una comunicación permanente, en sede y fuera de sede, mediante visitas y mediante los consulados móviles. Este año se han programado diez consulados móviles integrales, consulados que no solamente se limitan a resolver asuntos de documentación, sino también a brindar protección preventiva, orientación legal y migratoria y asesoría en salud, trabajo, educación y ciudadanía. No me veo como un cónsul exclusivamente detrás de un escritorio en la sede, en la calle de Franklin en Boston, sino un cónsul que sale a dialogar, a buscar a los con nacionales y a las comunidades que están integradas en este territorio. Un diálogo con actores políticos, desde nivel estatal, ejecutivo, gobernadores, alcaldes y titulares de condado, concejales, legislativo, asambleístas y poder judicial, pero también con actores relevantes, tanto del sector privado, de las empresas, cámaras de comercio, organizaciones sociales, desde luego la academia, think tanks y los medios de comunicación. El segundo apartado de este eje sería la asistencia consular y orientación legal, con marcado pronunciamiento en la protección preventiva. Esto a través del programa que ya se tiene establecido, llamado PALE, Programa de Asesorías Legales Externas, extendido también a orientación de todo tipo de carácter multidimensional y con énfasis, desde luego, en la igualdad de género. Estaremos atentos a la evolución, tanto del DACA como del DAPA, que como todas y todos ustedes saben, entró ya en la fase ayer en la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica de audiencias para escuchar alegatos y que es cuyo resultado, en cualquier sentido que sea, que se ratifique la resolución del juez de Texas o que se revoque ésta, tendrá un impacto directo en la red consular. Para esta asistencia consular, contamos con un excelente modelo, el del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, con cuatro niveles. Atención de sus necesidades básicas, acceso a la salud, acceso a la educación, integración funcional en la comunidad en donde viven, mexicanos agentes de cambio, desarrollo económico, desarrollo educativo, científico y cultural, desarrollo político, solidaridad con comunidades locales y de origen y, desde luego, el tema que ya se ha venido tratando en estas comparecencias de la ciudadanía binacional. Fundamentalmente de lo que se trata es de buscar un mayor empoderamiento de los conacionales para que sean sujetos muy conscientes de sus derechos. El otro punto de este eje son los servicios consulares, o sea, la documentación a mexicanos en el pasaporte único, la matrícula consular, la credencial para votar, desde luego, y el registro civil consular. A mexicanos extranjeros y a extranjeros, la fe pública, expedición de poderes, y a extranjeros, las visas. Tomo de vida nota, señora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la reforma a la que usted ha apuntado en las dos comparecencias anteriores sobre el artículo 44 de la Ley Servicio Exterior. Simplemente como un dato interesante que deja ver a ustedes el volumen de documentos emitidos en Boston, se duplicó al pasar de 5.685 a 11.000 para el 2016, es decir, entre 2011 y el 2015 se duplicó la documentación y por lo tanto el mayor acceso de nuestros conacionales a las oficinas del consulado. Para este año se prevé un incremento del 20%. Otro punto de este eje es la atención comunitaria, es decir, la diáspora, interconexión con las redes sociales y con otras representaciones consulares, sobre todo latinoamericanas, para el afecto multiplicador. Y a través de ello, la elaboración de clínicas informativas multitemáticas, derechos, beneficios legales, orientación financiera sobre educación, sobre educación, salud y recreación deportiva y cultural con ventanilla de salud para detección temprana y prevención de enfermedades. Desde luego que en esto jugará un papel importantísimo la promoción de la doble nacionalidad con la campaña Si eres mexicano, serás siempre mexicano. Es interesante observar que 3 de cada 10 mexicanos están teniendo acceso a este proceso de binacionalidad, cuando de otras nacionalidades latinoamericanas son 7 de cada 10. De modo que ahí tenemos que poner un mayor esfuerzo. Desde luego que este eje se extiende a las plazas comunitarias, fortalecer y ampliar el programa de plazas comunitarias. Actualmente solamente existen dos en el consulado, una en Rhode Island y otra en Massachusetts, así como también los clubes de oriundos 3x1 para expandir la red de 16 clubes existentes para beneficio de las comunidades de origen, un programa que se desarrolla, como ustedes saben, con Sede Sol. Esta estrategia desde luego requiere fortalecer el sistema de registro para mexicanos en el exterior. Estas serían las acciones, a grosso modo, del primer eje. El segundo eje, señoras y señores senadores, es imagen de México y promoción cultural. Y aquí nos insertamos en la nueva estrategia de la Cancillería para América del Norte en cinco ejes. Informar a cabalidad sobre el alto grado de integración política, social, cultural y económica, industrial y comercial entre ambos países. Dañar a los mexicanos será tanto como dañar a los estadounidenses y sería desde luego un duro golpe a la competitividad. Las deportaciones masivas no solo afectarían a los mexicanos residentes en Estados Unidos, sino a las industrias americanas, sobre todo de alta tecnología, que los contratan y han invertido fuertes sumas en su entrenamiento y capacitación. Es necesario cambiar la percepción de algunos sectores de una frontera conflictiva que conduce a la idea de frontera cerrada por la de una frontera abierta, pero segura e inteligente, que prevenga e impida el intercambio de drogas y armas, las dos herramientas de los narcotraficantes. Es importante extender la cooperación y colaboración en materia de seguridad mediante una mayor cooperación en los servicios de inteligencia de ambos países, pero también en temas como la energía y el cambio ambiental. En cuanto a la migración, ya se ha dicho aquí, la migración mexicana a Estados Unidos es hoy en día equivalente al cero y el retorno constante para esta inversión del flujo no fueron necesarias ni deportaciones masivas ni muros fronterizos, sino una reactivación fuerte e integrada de ambas economías. Fortalecer la economía de México beneficia a ambos países. Por lo tanto, habrá que, uno, difundir una imagen amplia, multifacética, objetiva del México histórico, del México vigoroso de hoy y sobre todo del México fuertemente asociado con Estados Unidos por medio de una sólida y doble vía comercial e industrial que entraña una integración de cadenas de valor binacional en industrias estratégicas. Muchos de los productos hechos en Estados Unidos tienen un fuerte componente mexicano. México ya no es sólo exportador de materias primas a los Estados Unidos, sino socios también en la producción. Aproximadamente 6 millones de empleos dependen de esa relación comercial y bilateral. Hay que hacer esto explícito. También destacar la contribución de las y los mexicanos a la economía estadounidense, ocho puntos del Producto Interno Bruto, así como la operación y empleo en más de 500 mil empresas en todos los Estados Unidos. Segundo, es necesario proyectar la imagen de mexicanos, trabajadores, investigadores, científicos, académicos, artistas que residen en Estados Unidos y en otros países y que han beneficiado enormemente al país vecino. Permítanme comentar a manera de anécdota, mi más viejo amigo es un doctor que reside en Houston, oncólogo que llegó hace muchos años formado en la UNAM, descubrió la aplicación del interferon en el tratamiento del cáncer y obtuvo un premio nacional por este descubrimiento que ha beneficiado a miles de personas, concediéndole una estancia permanente en los Estados Unidos. Es necesario, por lo tanto, presencia en medios electrónicos, escritos, redes sociales y todo tipo de espacios abiertos al diálogo e intercambio de ideas, think tanks y universidades en Estados Unidos. Las alianzas con medios e instituciones culturales, museos y universidades para desplegar un programa amplio de eventos culturales que incluyan la gastronomía y la promoción de artistas jóvenes desconocidos. 2017, no necesito recordarlo a esta soberanía, es el año centenario de la constitución vigente de 1917. Consecuentemente, me propongo impulsar una buena cantidad de conferencias, simposios, seminarios con colegas del Instituto de Escorso de Economía en la Unión Americana. Las exportaciones de Massachusetts a México pasaron de 295 millones de dólares en 1993 a 2.3 miles de millones de dólares actualmente. Tan solo en tres años crecieron el 61%. En los últimos tres años, las exportaciones de México a Massachusetts se elevaron en 12.4% y actualmente alcanzan los 3,6 miles de millones de dólares. México es el tercer abastecedor de Massachusetts al concentrar el 10.4% del total de sus importaciones. En 2014, el comercio exterior de Massachusetts sumó 61 mil millones de dólares. Sus principales mercados fueron Canadá, Reino Unido, México y China, mientras que sus principales proveedores fueron Canadá, China, México y Reino Unido. Conclusión, señoras, señores senadores, hay un potencial comercial entre Nueva Inglaterra en general y Massachusetts en particular y nuestro país, inconmensurable. El consulado debe apoyarlo, alentarlo, promoverlo. ¿Qué estrategia seguiremos para este objetivo? Desde luego, la ayuda siempre invaluable de ProMéxico, que ya determinó, decidió, me lo acaban de comunicar, conservar la representación que tienen en el consulado. Pero también, a través del Museo, que el Consejo Mexicano y de Estados Unidos para el Emprendimiento e Innovación, cuyo objetivo es elaborar y poner en marcha estrategias que detonen el crecimiento de emprendedores y de micro, pequeñas y medianas empresas de ambos países. Las áreas prioritarias son el emprendimiento encabezado por la mujer, la diáspora latina, la infraestructura de desarrollo de las PINES y los clústeres regionales de innovación, así como la comercialización de la tecnología, acceso a capital y energía sustancial. Esto va a fortalecer el diálogo de alto nivel y las cumbres de líderes de América del Norte. Desde luego, también pondremos énfasis en alianzas con cámaras de comercio y oficinas de desarrollo económico, en misiones comerciales de alto nivel de México a Nueva Inglaterra y de Nueva Inglaterra a México, sobre todo con Massachusetts y presencia en ferias como el International Seafood Show de Boston o el Maine International Trade Day. Y para finalizar con este eje, desde luego el impulso al turismo de Nueva Inglaterra a México, en coordinación con las oficinas de turismo en Washington y en Nueva York. El cuarto y último eje, señoras y señores, es el de innovación en ciencia y tecnología y vinculación académica. Massachusetts, lo decía antes, es el Silicon Valley del Este, es líder a nivel nacional en investigación de alta tecnología y el desarrollo, así como en las industrias de las ciencias de la vida. Las casas de bolsa, empresas de software y compañías de seguros de nivel mundial tienen su sede en Boston. Tan solo las industrias de tecnologías pagan el 20% de los salarios en Massachusetts. Más de 550 empresas de biotecnología y desarrollo de fármacos hacen negocios en Massachusetts. Harvard y MIT destacan en la industria de ciencias de la vida con hospitales de investigación. ¿Cuál es la estrategia ante esta realidad? Fortalecer el programa de vinculación en innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología y desde luego el escritorio virtual en el Cambridge Innovation Center, que ya existe, y ser un facilitador de vinculación entre socios y contrapartes de México y Nueva Inglaterra. Tenemos como herramientas el FOBESI, Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación, cuyos ejes son incrementar la movilidad académica y el programa Proyecta de 100 mil estudiantes en Estados Unidos para 2018, la adquisición de idiomas, desarrollo de fuerza laboral, promover la investigación e innovación conjuntas, mediante prácticas profesionales, movilidad académica, consorcios binacionales y visitas de autoridades a misiones empresariales. Desde luego, la vinculación académica con universidades e instituciones de educación superior, con autoridades universitarias, con estudiantes y sus asociaciones. La próxima semana estaré firmando en Washington un convenio que negocié por espacio de año y medio, dos años, entre el Kent College of Law, una de las instituciones académicas más antiguas de Estados Unidos y la Universidad de Notre Dame, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el TEC de Monterrey Campus Guadalajara, apalancado por la OEA para intercambio de estudiantes, profesores y temas de investigación conjuntos. Las herramientas para este eje serán, desde luego, la MEXID, el COMEXUS, la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, el Consejo Consultivo del IME y toda la Red Científica Mexicana de Nueva Inglaterra. Es de considerarse, incluso, la designación de un agregado académico-científico en Bostro. En síntesis, señoras, senadoras, señores, senadores, lo que yo vengo a proponer aquí, a esta soberanía, es un consulado comprometido con la protección y defensa de los mexicanos que viven dentro de la jurisdicción consular, independientemente de su condición migratoria. Un consulado, dos, un consulado imaginativo y creativo que coloque una imagen sólida de México como país con un pasado de lucha, con un presente de coraje y esfuerzo frente a la adversidad y un futuro de promisión en el imaginario colectivo de la sociedad estadounidense. Tres, un consulado promotor de la actividad económica, industrial y comercial entre México y Nueva Inglaterra. Y cuatro, un consulado vinculante de la innovación en ciencia y tecnología con las instituciones de educación superior. Muchas gracias, señora presidenta, señoras, senadores, señores, por su atención. Muchas gracias, ciudadano Emilio Rabasa. Compañeras, senadoras, compañeros senadores, ¿alguno se ha servido la palabra? Yo quisiera al senador Gerardo Flores. Bueno, senador Gerardo Flores, senador Cota y senadora Elizabeth. Pues, muy rápidamente, me parece me voy a enfocar básicamente a la parte del último eje que tiene que ver con el tema de la innovación y la parte académica. Me parece una espléndida idea esta, la de proponer un agregado en un consulado para cuestiones académicas o científicas, si no escuché mal. Así es. sobre todo porque estamos hablando de un área donde que es reconocido en los Estados Unidos como un área de, digamos, de generación de conocimiento. Me parece que, de hecho, me extraña mucho que no haya esta figura que usted está proponiendo en ese consulado hoy en día. Me parece que ayudaría mucho a aprovechar mejor esa oferta educativa que hay en esa región de los Estados Unidos, sobre todo que se trata de universidades de gran prestigio. Algunas, como usted señaló, Harvard o MIT, hay más universidades que esas, desde luego, y más oportunidades que solamente Harvard o MIT para estudiantes mexicanos. Yo creo que una parte importante de su labor podría enfocarse a justamente ver de qué manera podemos aprovechar para México la formación de más capital humano en esa región que sin duda le puede representar importantes beneficios a la sociedad mexicana. Es básicamente mi comentario y desde luego pues adelantarle que pues conocemos su trayectoria, que no tenemos ninguna duda que hará un gran papel al frente de este consulado y que por lo mismo a nombre del Partido Verde le anticipo que votaremos a favor de la representación de su nombramiento. Es cuanto. Gracias, senador. Gracias, senador. Senador Cota. Gracias. Bienvenido. Bienvenido, señor cónsul. Por sus apellidos observo que en sus apellidos trae una generación muy importante en el servicio exterior. En consecuencia se le observa una no solo capacidad, conocimiento en lo que usted realiza, sino una importante trayectoria. El consulado que usted representará indudablemente representa un punto muy importante para quienes de nuestro país desean su preparación académica en esos espacios. Le felicito por el contenido de su programa que ha expuesto en diversos ejes y desde luego de nuestra parte tiene nuestro voto y nuestra confianza. Enhorabuena, señor. Gracias, senador Cota. Senadora Lisbeth, gracias, presidenta. Bienvenido, ciudadano Emilio Rabasa Gamboa. Su amplia trayectoria ayudará a mejorar y mantener estas relaciones diplomáticas del consulado tanto de México como de Estados Unidos y decirle el poner énfasis en la protección de los derechos humanos de nuestros migrantes, el de proyectar, como usted lo menciona, la imagen de los mexicanos que han tenido éxito y celebro los foros académicos universitarios que quiere llevar a cabo. También me gusta el tema de los consulados móviles que ayudan a tener un trabajo de campo, no nada más de oficina, como usted lo menciona, sino ir al lugar donde se encuentran nuestros conacionales. Y asimismo, pues nada más que nos mantenga informadas sobre el marco del programa 3x1 de la Secretaría de Desarrollo Social para ver qué tan eficiente ha sido este programa en el y cómo poder evaluarlo y saber si realmente estamos cumpliendo con las metas esperadas con este programa. Y de antemano le felicito y mi voto será a favor. Muchas gracias, senadora Hernández. Muchas gracias, senadora. ¿Alguna otra intervención? Senador Romero Hicks. Bajador, gracias. Gracias a usted, señora. Usted viene, como ha sido señalado por varios, desde una familia con una amplísima trayectoria muy reconocida en la representación del Estado mexicano. En el caso de Boston, y entiendo que lo expresó, pero estaba en otra comisión y no pude escuchar su presentación completa, enfocó el tema educativo. y parte de la vocación tiene que ver con este clúster de ciencia y tecnología y me gustaría que nos diera especificaciones más claras sobre qué le gustaría lograr en la promoción nuestra en esa parte. ya fue incorporado el tema de migración, me gustaría el tema de ciencia, tecnología e innovación, porque sin duda es una de las zonas del mundo donde está produciendo de la mayor cantidad de conocimiento en temas de innovación. por otro lado y con el respeto que me merece por su trayectoria previa y su testimonio con logros, me gustaría que me comentara sobre el perfil de usted, cómo pasar de la OEA a un consulado, no son las mismas tareas y cada una de ellas es suficientemente delicada, ser cónsul es un trabajo de 24 horas 7 días de la semana y también preguntar cómo la experiencia de la OEA puede reflejarse en este nuevo nombramiento. Muchas gracias señor senador. Gracias senador Romero Hicks, algún compañero o compañera. Al no ser así yo sí haré el uso de la palabra y primero tendría en realidad son dos preguntas. la primera es que bueno, quisiera saber en qué va, cuál es el estado legal del caso del indigente mexicano que fue golpeado por simpatizantes de Donald Trump en septiembre del año pasado, en qué va ese asunto que ha hecho el estado mexicano para proteger al con nacional y segundo me parece muy importante lo que usted destaca en su plan de trabajo todo este aspecto académico y de innovación es una de las aristas en las que México debe aprender, a México nos falta entender cómo sistematizar la innovación, cómo volverla parte de la cadena productiva. Sin embargo me preocupa que pues hay un la diáspora mexicana en Boston no es menor y es una comunidad mucho menos sofisticada que aquella que se encuentra en las grandes universidades, me refiero a la comunidad de trabajadores agrícolas que se encuentran pues plenamente desprotegidos y que son realmente los que necesitan la mano del gobierno, es decir, si bien sí muchos de nuestros estudiantes claramente pueden en algunos o investigadores pueden necesitar el apoyo gubernamental, soy de las que cree que la labor del Estado debe estar siempre enfocada a los más vulnerables, ¿cómo planea usted apoyar a nuestra comunidad de mexicanos que están como jornaleros agrícolas y que insisto son los que más requieren de la mano del Estado? Y por último yo creo que el fenómeno Trump nos hace cuestionar muchas cosas a todos y ha sido motivo aquí de foros y de reflexiones, ¿cómo planea usted mejorar la imagen de nuestro país y concretamente la imagen de los mexicanos tras esta campaña de odio, racismo, xenofobia que ha dejado Donald Trump y que sea cual sea el resultado el daño esté hecho, ¿qué va a hacer usted desde este consulado para mejorar las cosas? Bienvenido a Senado de la República. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias señora senadora. Paso a dar respuesta a las preguntas que amablemente me han formulado. Desde luego que comentaré al señor senador Flores que el eje de innovación tecnológica académica tiene una alta importancia en virtud de que no se puede desaprovechar esa masa crítica existente en esa región que la convierte en una de las áreas del conocimiento no nada más a nivel nacional en Estados Unidos sino a nivel mundial. Agradezco que haya hecho eco en usted mi propuesta y qué bueno que está aquí el señor senador Romero Hicks al haber transcurrido por el CONACYT el contar con un agregado científico en ese consulado que específicamente se aboque a ver estos temas desde luego que actualmente están atendidos y bien por el personal que tenemos allá en el equipo del consulado pero ante la oferta tan rica que hay de conocimiento no caería mal ese agregado científico para aprovechar como usted lo señaló mejor la oferta educativa le agradezco los conceptos al senador Cota la senadora Hernández y desde luego le reitero que una de las preocupaciones centrales del consulado será la vigencia y el respeto a los derechos humanos de los migrantes la cancillería mexicana como ustedes saben ha sostenido una doble tesis muy importante en todo el fenómeno migratorio desde que se inició el programa bracero allá por los cuarentas y es que los migrantes contribuyen al desarrollo económico y social de ese país y por lo tanto se integran a su economía y que deben ser respetados sus derechos independientemente de si están o no documentados de modo que esta lo sostendremos el fenómeno migratorio no es para nosotros un asunto exclusivamente de seguridad es un asunto también de integración económica social y de respeto a sus derechos económicos y coincido con usted en que ampliaremos los consulados móviles y cuente desde ya con tener una información puntual del programa de los oriundos del tres por uno y los beneficios que están reportando a las comunidades aquí mexicanas al senador romero gix le comentaría sobre el tema educativo ciencia y tecnología el perfil que le que que me pregunta debe haber transitado entre embajador ante la OEA y ahora como consul en Boston desde luego que hay un común denominador que es la defensa de los intereses de nuestro país tanto en el multilateralismo como ahora en la parte consular bilateral ese es un común denominador que trasciende a todas las actividades de quienes tenemos el privilegio de representar a nuestro país pero concretamente dentro de la OEA hemos desarrollado señor senador y aquí voy a dejar una copia de mis informes la señora senadora entiendo lo solicitó a mi sucesor para cuando haya transcurrido un año yo le voy a entregar aquí una copia escrita y electrónica a las dos presidentas de las comisionadas de cada uno de los programas y acciones que desarrollamos y hay uno que tiene que ver mucho con la migración México ocupa actualmente la presidencia de la comisión de asuntos migratorios en la OEA y la ocupa con el propósito de impulsar todo un programa de trabajo que ya conseguimos su aprobación por los 34 estados miembros para que se apoye a los migrantes sobre todo los migrantes provenientes de Centroamérica con El Salvador con Guatemala con Honduras en el tema de desarrollo social y en el tema de respeto a los derechos humanos ya celebramos un foro de muy alto nivel en la OEA sobre el tema migrantes y desarrollo social y ahora en mayo se tiene programado otro con la concurrencia de cancilleres de estos países a los que me he referido sobre el tema de migrantes y derechos humanos de modo que ahí ha sido una especie de escuela que me ha servido del nivel hemisférico ahora al nivel de la relación bilateral con los Estados Unidos y concretamente en ese consulado desde luego que también me ha sido muy útil todo el entrenamiento en los otros pilares que integran a la OEA derechos humanos desarrollo democrático desarrollo integral inclusivo y seguridad multidimensional la OEA es una también gran escuela de aprendizaje en todos estos temas que se ve enriquecido porque aportan 34 estados sus experiencias y de ahí se derivan protocolos a nivel continental y a nivel hemisférico en estas áreas que he mencionado el conocimiento de esos protocolos de esas normas a nivel continental me va a ser muy útil en el consulado en Boston es así como veo mi tránsito de embajador ante la OEA con que fui distinguido por el señor presidente de la república y la ratificación de esta soberanía ahora a cónsul en Boston y a la senadora Cuevas le comentaría lo siguiente en efecto el nacional Guillermo Rodríguez fue brutalmente agredido por dos hermanos en Boston Massachusetts inmediatamente el consulado intervino para llevarlo a servicios de atención médica urgencias afortunadamente ya transitó de la etapa crítica a una etapa estable el consulado sigue manteniendo vigilancia de la atención médica y psicológica de este con nacional así como también de la denuncia penal interpuesta y del proceso a que están sujetos estos dos personajes que incurrieron en el crimen de odio gritando alusiones al candidato Trump celebro que este senado haya también tomado cartas en el asunto como lo reconocí a la senadora guerra con la comunicación que se envió a las autoridades de Boston al gobernador y la alcaldesa haciendo hincapié en la gran preocupación que tenía el senado sobre el tema de Guillermo Rodríguez entonces el estatus es que continuamos la vigilancia de salud y también la vigilancia legal del caso hasta arribar a lo que esperamos sea una justa sentencia desde luego coincido con usted senadora en que debemos enfocar particular atención hacia las diásporas y hacia los con nacionales más vulnerables de la región y entre ellas los trabajadores agrícolas en las granjas sobre todo en Vermont para ello estamos trabajando en un programa ad hoc para no solamente multiplicar la presencia del consulado en esas regiones sino también para tratar de lograr una integración en comunidades que actualmente no tienen la dispersión de las granjas la poca comunicación que tienen entre ellos ha evitado el desarrollo de estas formas comunitarias que serán muy útiles para la defensa de sus derechos por lo tanto será tarea del consulado y ofrezco mantenerla informada el buscar mayor integración comunitaria de estos trabajadores finalmente como pensamos mejorar la imagen de nuestro país frente al fenómeno Trump leía en alguno de los análisis que se han hecho sobre esta candidatura que la forma más efectiva es mediante una estrategia inteligente una estrategia que haga ver desde luego que a nuestros nacionales pero sobre todo a la población estadounidense las grandes aportaciones y beneficios que se han derivado de esta integración entre los dos países en los ámbitos político social cultural y económico construir un muro evitar las remesas tendría graves consecuencias por supuesto que para nuestros nacionales pero también y de igual manera si no es que peor para los estadounidenses como explicaría entonces un candidato que trata de buscar el voto que sus propuestas van a afectar a sus votantes yo creo que hay que hacer muy evidente muy transparente muy elocuente con una presencia del consulado en todos los espacios mediáticos de discusión de ideas los think tanks y desde luego en todos estos centros universitarios de lo que ha sido la aportación mexicana a ese país y lo que ha sido esta integración en todos estos ámbitos de la vida pública creo que esa forma de generar conciencia sobre esto será una arma muy poderosa para cambiar esa imagen y sobra decir como en el caso a que usted aludió de Guillermo Rodríguez ya se están dando también por cierto otras manifestaciones acabo de enterarme un partido de creo que baloncesto en Wisconsin también se tradujo en una enfrentación entre hispanos y estadounidenses con el tema de Trump desde luego tendremos siempre presentes y en reserva las herramientas que nos da tanto la protección diplomática como la protección consular muchas gracias ciudadano Emilio Rabasa por sus puntuales respuestas ahora nos toca a nosotros deliberar sobre su nombramiento y sobre nuestro proyecto de dictamen por lo que pedimos a las secretarías técnicas por favor acompañen al ciudadano Rabasa Gamboa le agradecemos mucho ser usted siempre bienvenido a este senador de la república y a estas comisiones unidas señora senadora señora senadora señores senadores si usted me permite le entrego copia de mis informes desde el 2013 al 2016 me permite senadora en versión electrónica y escrita ahí están especificadas todas las lo que hicimos con mi agradecimiento al señor presidente por su confianza y a este senado por su confirmación y quisiera concluir con un merecido reconocimiento señora senadora al equipo de trabajo de la misión de México ante la OEA ha sido para mi un privilegio trabajar con un equipo con una camiseta muy bien puesta un equipo entregado con pasión a la defensa de los intereses de México un equipo que supo meter goles en estos tres años yo solamente me limité a ser su director técnico y el diseño de la estrategia gracias señora senadora y también obsequiarle estos libros los editamos sobre la OEA y estas que acaban de salir del horno hoy que son las obras selectas de mi abuelo Oscar Rabasa 30 años consultor jurídico de la Cancillería y ahí están las bases de lo que fue la expropiación petrolera y la defensa de la salinidad de las aguas del río Colorado muchas gracias para continuar con nuestro orden del día solicito a la senadora Marcela Guerra por favor someta a consideración de estas comisiones unidas si es de dispensarse la lectura de los antecedentes y considerandos del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo del mismo si con gusto pregunto a los integrantes de estas comisiones unidas si es de dispensarse la lectura del proyecto del dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo los que estén a favor de manifestarse en la forma acostumbrada es por unanimidad gracias senadora si puede dar por favor lectura al proyecto de acuerdo único la cámara de senadores del h congreso de la unión en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la constitución política de los estados unidos mexicanos ratifica el nombramiento expedido por el titular del poder ejecutivo federal a favor del ciudadano Emilio Rabasa Gamboa por cónsul general de México en Boston Massachusetts Estados Unidos es cuarto compañeras compañeros está su consideración el proyecto del dictamen no será ninguna intervención ni consideración le solicito senadora Guerra por favor ponga votación nominal el proyecto del dictamen sí claro solicitamos a votación nominal empezando de la derecha con la senadora Sonia adelante Sonia Rocha a favor Víctor Hermosillo a favor Gerardo Flores a favor Erika Ayala a favor Gabriela Cuevas a favor Marcela Guerra a favor Ana Guevara a favor Patricio Martínez a favor Graciela Ortiz a favor Verónica González a favor Carlos Romero Fix a favor Falta algún senador emitir su voto Senador Cota Manuel Cota a favor gracias Senadora Lisbeth Muchas gracias por unanimidad señora Presidenta Muchas gracias Senadora Guerra en consecuencia se aprueba nuestro dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Emilio Rabasa Gamboa para a favor